hola muy buenas a todos amigos de freak box y unidos un nuevo vídeo de daylight aquí vamos a seguir con el capítulo 2 de este walkthrough y como no puede ser de otra manera que estoy con diego buenas diego que tal chavales como está el segundo capítulo y un cooperativo que ya parece se empieza a poner bastante interesante ahora vamos a hacer una pequeña triquiñuela vamos a hacer un pacto con con rice que según ha dicho ya manolo un poquito lo que es el malo de la de la misión y creo que es el que bueno tiene lo que sería la lantecina que es el que suele de no se trae trae pichea con ella no hace un poco y nada vamos a ver si como en la misión anterior que decía que no nos conocía y que por eso nos presenta voluntario para para ir allí nada efectivamente pues nada vamos a acercarnos el punto que seguimos el mapa el punto naranja vamos a ir ya un poco a saco no si ve tú delante yo te sigo y después de esto pero manera me cansaré sabes si por eso tuve delante y yo te sigo ok por aquí se puede no por aquí se puede no me lo imagino como estaba aquí está estable pero no lo estaría si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde esa cosa es letal te he perdido yo te alcanzo vale y gente abajo se te ve abajo este tipo de aquí arriba vale bueno el otro día no es lo mal que lo pasamos el tramo ese de noche tío de menudo tema si lo pasamos regular la verdad si no la verdad que vi un poco de todo porque había unos zombies que parece que se transformaban que no había visto eso y eran súper peligroso de noche no sé si son como cazadores nocturnos o algo así sí intenta bajar el suelo aquí me he caído bien vale estamos cerca del punto por aquí hay una valla que se puede saltar aprovecha por ahí si quieres si tú no tengas miedo a escalar porque estos tíos los calan todos atrás en este no ha salido aquí un poquito ambiente vamos a tener cuidadito no parecía más cerca de lo que estaba el mapa pero si yo creo que está más lejos de lo que parece aquí uno con cuidado eh con el ancha o con el martillo si podemos pasar si quieres si vamos un poco más prefiero llegar y ya yo creo que por aquí mejor bueno da igual por la izquierda si quizás vamos para allá te sigo por ahí ahí está no vea tío en la musiquilla ambiente se escuchan gritos de zombi y eso ¿te os da cuenta? la verdad que yo creo que este juego merece mucho la pena jugarlo con casco en los detalles se nota además en el momento de noche se escucharon muchos ruidos ambientales chillando gente bueno el zombi un poco locura tío ya ve esto está de vez en cuando pueden mirar en los maleteros porque algunos se abren mira activar trampas de coche tío cuidado aléjate 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 evitar un poco el enfrentamiento porque ya va a haber momentos que si no va a poder evitarlo claro si te metes en todo el enfrentamiento es que no llegan nunca claro mira estoy viendo que el punto está por aquí abajo creo ¿has bajado? no hemos pasado no he llegado a bajar pero podemos bajar por ahí quizás yo sí he bajado ¿sí? a ver sí pero bueno no pasa nada sigue tú por ahí ostras hay otro ahí con un otro grandullón ¿no? a ti me estoy bajando la vida a base de tonterías de saltos de estos si a mi vas igual ostras se ha tirado se ha tirado un zombi desde la autovía aquí tío donde yo estoy yo y se ha reventado la cabeza tío solo tío no ha tiempo ni de mirarlo ¿y no te has dado experiencia? no 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 ha acumulado nada estaba bien por aquí ¿no? pero es curioso porque el camino si si te sigo ahora yo te siguen los zombis y les de igual caerse pero es que se ha caído en altura claro y se ha caído de cabeza y ha reventado saliendo sangre vamos sin cabeza tío estoy aquí vale deseame suerte buena suerte hermano la vas a necesitar creo que estamos llegando porque cuando ha salido esa conversación así está aquí vale no disparen manos arriba ¿qué quieres cabronazo? vengo a ver a Raiz de parte de Berken ¿de Berken? ¿ese capullo de la torre? vale ¿qué quieres? vengo a hacer un trato ¿qué clase de trato? eso se lo diré a Raiz no a sus lacayos está bien que pase va a ser divertido bueno nos ha invitado a entrar pues entraremos sí vamos esto se considera zona segura ve tú delante vale venga esta puerta vamos a operar hay ¿hace cuánto que somos amigos Osman? somos amigos desde hace mucho tiempo por eso me sorprende tanto ¡que me robes! me suena tu cara ¿no te he visto antes? ahora te voy a dar a elegir es muy sencillo ¿la mano derecha o la izquierda? izquierda no me joda mi izquierda o tu izquierda tienes pinta de ser de la torre ¿qué quieres? he venido a hacer un trato ¿un trato? para conseguir antifina estáis desesperados ¿y qué me ofreces a cambio? ¿tu ayuda? ¿tu lealtad? igual acepto las dos cosas habla con Karim es uno de los nuestros haz lo que te pida y puede que Raizos dé un poco de antifina ¿lo has entendido? parece que no hay buen rollo entre ambos no son son como dos facciones este es más bien en plan dictador y la torre y Brecken y esa gente pues son más un poco los buenos ¿no? vale ¿y derecha o tu derecha? mira el trofeo ¿quieres coger esta navaja? esta voy a ver si tengo sitio en el inventario yo creo que sí ¿no? sí lo tengo bueno las armas que tiene le dan mil vueltas a esa pero bueno y aquí hay un montón de armas no creo que te dejen cogerla son su armas claro vale pues bueno aquí marca la puerta ¿se ha unido un jugador? sí tío ¿cuántos jugadores pueden jugar en este? ni idea cuatro cuatro ¿no? en cooperativa ah bueno pues nada bienvenido sea tendrás la sesión abierta a jugadores ¿no? a lo mejor sí es posible bueno mientras llega entonces hay que esperar que me llegue no me joda trate ¿se puede hacer la sesión? ya que estamos le puedo a ver opción de sesión claro está en pública la pongo en privada o solo amigos si ya está claro solo amigos y ya está va a hacer una actualización creo a ver vamos a ver no sé si va a dar compañeros y noche vale lo voy a expulsar ¿vale? vale lo siento vale como se ha puesto solo amigo creo que ya no podrán entrar ¿sabes? bien pues vamos a ver si puedo encontrar ahora vamos a intentarlo ahora sí se habrá quedado planchado claro pero es que ¿sabes lo que pasa? sí que esperar lo que llegue y tal y aparte sin saber cómo vamos vamos un poquito a saco queremos hacer las cosas a nuestra manera no sabemos con qué intención va claro lo mismo el tío va a su bola y no podemos seguir las misiones exacto y en esta cooperativa es cooperativa o sea una puerta la abrimos los dos ¿sabes? a que viniera a lo que no sabía yo que se pueden jugar en cooperativo tanto sí, cuatro tanto jugadoras mírale Rice me ha dicho que vendrías soy Karim Grein estadounidense tengo un tío que vive en Texas ¿eres de Texas? ¿eres un cowboy? soy de Chicago bueno Al Capone estaremos en contacto permanente por radio así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿y cuál es ese destino? vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta mis hombres son lentos están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿y si lo hago me dais la antecina? eso ya lo solucionáis Rice y tú no se me ocurriría hablar por él tú procura no caerte no le gusta mucho que le defrauden bueno pues toca escalar exactamente esto es para ganarse la confianza de este hombre yo creo sí, efectivamente bueno uno de los fallos que tiene este juego es que la cara de los personajes estos se repite mucho de los mindundis se podría decir sí sí cada dos por tres lo peor es que yo creo que ni eso creo que hasta conservan el mismo peinado ya y curiosamente una de las en el cuando salga The Following el DLC van a incluir nuevos diseños de personajes claro vale pues nada tenemos que desplazarnos hacia afuera tenemos que volver a salir por aquí y vamos a saltar pero no encima un zombi vamos intentaremos no sé no sé si bueno se puede saltar sobre los zombis lo que no sé es si ya tienen la habilidad o la tienes que conseguir ajá es posible que la tengas que desbloquear es que ya aquí está asfixiado corriendo la marca ahora para allá para la izquierda ¿no? sí vamos a ir para allá sí vale pues hay que trepar espérate eso digo yo hay una está marcando el trailer el tren ese ¿no? que está a punto de caerse ostras ostras vale es por aquí por aquí se puede subir tal cual ¿sí? arriba más arriba todavía a ver por dónde subimos estoy arriba por la carretera misma ahí está exactamente ahí está hay que contactar con el side este de los cojones está llamando sí Crane informa he conocido a Rice estoy seguro de que es Suleiman está loco ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique ¿sabe que trabajas para el side? no cree que soy uno de los de la torre de hecho me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la medicina recibido has todo lo que te pidas recuerda que necesitamos ese archivo estupendo corto estupendísimo hay que seguir una cosa que me ha gustado es que a lo mejor llega un punto por ejemplo aquí como has llegado tú y me dice pulsar el panel táctil para digamos situarme aquí rápidamente o sea por ejemplo me he perdido tú has llegado oye que no se llega te aparece la opción le da y llega un momento y sigue la historia rápido no me había dado cuenta igual que para dormir antes tú ha ido oye he ido a dormir y tal no sé qué a la cama y ya me ha puesto la opción le he marcado y autónticamente me ha puesto dentro de la cama o sea que son formas de simplificar mucho bueno pues vamos a ese punto que nos marca ahora el mapa si vale si se echaría de menos una moto o un vehículo pequeño si 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 ¿estás listo para un encargo? ¿qué tengo que hacer exactamente? las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena estos moduladores ampliarán la señal y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad eso nos viene bien a todos no solo a Rice cuidado pero el emperador tiene que controlar su imperio bueno estamos viendo por aquí por la bordeando esta que es la zona segura si claro la zona la zona segura que ya conocemos esta no? si si la casita está en rojo así que creo que no si está en rojo es que no está desbloqueada no está liberada claro bueno el tío nos ha mandado como un pequeño encarguito o algo así ¿no? pero bueno nosotros vamos a seguir el punto naranja si coño cuanta vegetación bueno aquí he visto algo aquí hay unas plantas que se pueden exactamente lo que pasa es que no puedo cogerla ahora si porque como estaba la locución si esta franquita efectivamente se pueden usar para crear creo botiquines naturales me parece no estoy muy seguro vale esta es la antena que hay que escalar pero con este me lo puedo rematar vale vale encuentra la antena cuidado aquí hay un gordo tírala tírala sin querer bueno bueno no pasa nada voy a hacer una cosita voy a mientras vamos a entretener que arda que arda un poquito me está diciendo que el arma no es efectiva que tengo que si la tienes que arreglar si le das al triángulo las reglas si tienes piezas de armas claro que supongo que si si piezas de metal piezas de metal o algo así busca piezas de metal para repararla no tengo entonces no tienes bueno cojo otra si yo te di unas cuantas no si vale me voy a tu posición vale hombre podría usar el garfio para subir más rápido pero perdería el encanto esto no bueno pues hay que tú estás ahí ¿no? vale esto es un poco como Far Cry en Far Cry tienes que ir viendo los lados cuál cuál de los lados te permite escalar ah mira por aquí bueno si mira por aquí se puede por aquí se puede subir ahí está aquí una escalera esto parece por aquí aquí hay ¿no? si aquí por donde estoy yo exactamente las cuerdecitas estas que hay aquí indican que se puede escalar por ahí ese trozo ese trozo de cuerda ahora una escalera y aquí aquí hay una caja ahora voy a echar muy bien pilas como si le cuesta coger los ítems tío ¿sí? sí le doy al botón cuadrado y se tira ahí un rato que no vale va a ser por aquí quizás va a ser por aquí sí tú piensas que estos tíos estos tíos son unos escaladores coño que me hostio hostia no sé ni ni qué he hecho no sé ni cómo me he subido aquí pero me quito ostras que ya se enalchado si no es que te caes por ahí ahí está muévete para el otro lado ahí está subo ah vale atrás y aquí aquí también se me ha enganchado aquí ahí está es que hay que tirar por ahí ahora es por para tu izquierda ah sí tú tienes que seguir las barras amarillas y negras ahí está sí y ahora a ver vamos a ver ¿puedes subir por ahí? si no ves un poquito estoy mirando ¿dónde enganchar? un poquito para la izquierda ahí está aquí podré subir ¿no? sí exactamente eso es lo que no sé es si hay que seguir subiendo o ya vamos a ver a ver qué tenemos por aquí bueno el objetivo pone más abajo ¿te has dado cuenta? hostia no me jodas enciende el generador principal de la antena vale bueno no vamos a bajar los dos voy a bajar yo vale vale vamos a ver sí parece que hay que uy unos tíos de milagro como yo tengo el garfio este pues creo que puedo sí bueno ya hemos subido hasta arriba ya está suficiente bueno a lo mejor puedes continuar subiendo tú y yo a ver vale joder bajar es igual de difícil que subir al menos bajar sin hacerte daño a esta altura no el garfio no funciona vale vale ya te vas vale vale te veo ya así menos mal que me he cargado el gordo hay alguien detrás tuya creo ese lo he hecho de lejos vamos aquí hostia tienes que bajar no 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 tranquilo tranquilo me sale la opción ya estoy aquí ah vale este escupe vamos a cargarnoslo ya cuando salgan esos bichos hay que priorizar cargarse a eso que es lo que hace cuando te escupe los mocos eso te hace daño y no estoy seguro pero quizás el moco ese hace que te atrae a los zombies hostia quita de aquí vale hay que usar esto se puede abrir a cerraduras también con la ganzúa y ha vuelto la puta electricidad bien ahora sube hasta arriba del todo difícil nivel difícil si no de la ganzúa si o sea que son más complicadillas lo que también puedo hacer que algún día desbloqueará es camuflarme con la sangre de los zombies diario de batalla vale pues aquí entonces ya ahora creo que sí ahora sí que parece que hay que subir ahora sí no vale no la han enganchado no la han enganchado espérate ese tiene que cargar un poco a ver si llega ahí ahí no llega joder vamos a tener que subir otra vez manualmente si no si no sube ahora pues no no nada ¿no? vamos vamos a tener que estar más atentos a a lo que diga ahí en la misión ajá de otra manera dejando el botón pulsado del salto lo hace bastante rápido si no y esta antena es facilita si joder ya va a oscurecer tío adiós me he caído claro todas estas cosas te puede pillar una misión en medio aquí liándola y se hace de noche claro y que no vean la que te puede caer pues yo creo que se nos va a hacer de noche vale esto era por aquí esto por aquí y ahora se subía pero no se subía ahora es que yo creo que aquí antes hemos llegado hasta aquí antes hemos llegado yo creo que a donde lo más alto que se puede alcanzar esta torre no pues todavía parece que queda más si coño no no solo me queda intentarlo es que por aquí no va a subir ¿no? ah si por aquí si sube cojones ostras entonces si subió mal todo lo que mira este puerco hay zombi aquí arriba tío joder había uno vale ya está mierda Karim alguien se ha llevado las piezas que había aquí no hay donde enchufarlo me lo temía bueno vea la siguiente antena no está muy lejos usa la tirolina y vea al este la verás no hay nada más antenita y esta no ha valido para nada entonces voy a subir porque si tirolina creo que va a ser mejor subir y bajar no no hombre no suba no suba porque te va a costar y vas a subir para bajar es que estoy aquí ya pues yo bajo bajo ahí también no es que estaba aquí detrás tuya justo ah vale ya está estoy bajando ya vale no es que estaba en un punto que digo ya para que voy a bajar o ya por aquí claro tú estás viendo el tiempo ya ¿no? si quiere que intentemos intentamos ahí una una casa segura si querés la vamos a hacer si liberamos el sitio seguro este si vale ojo hay uno grandote vale vale cuidado que el gordo hace exactamente me ha escupido me ha escupido alguien ah no era un golpe ¿no? el golpe fuerte es lo que hay que vale pues no es vamos a registrarlo ¿eh? no tenía mucha resistencia hay que cerrar esta puerta aquí no se podrá descansar ¿no? digamos ¿no? espérate hay que activar esto uy se ha colado se ha colado uno otro cuidado vale si oh oh ah mira ya sí ya la hemos liberado uff justo a tiempo se ha colado casi de noche ya tío otro bien bien tío bueno había aquí se ven las camas ¿no? se ve una no sé si acaban de aparecer antes no estaban bueno podemos hacer aquí un descansito para la siguiente antena si quieres si si o todavía si estaba a punto hace esa noche tío si tampoco nos vamos a jugar no voy a el hijo que hay aquí esto que es tío serán tus cosas ¿no? hijo de jugador ah vale ya decía yo tío todas estas cosas que son si son tus cosas que están guardadas ah vale bien bien aquí puedo soltar vale exactamente ah vale hay que dormir otra vez si hay que dormir una hora más tarde claro es que lo que hemos hecho es esperar hasta que anochezca ahora hay que esperar hasta que anochezca vale o sea dormir aquí podemos volver cuando queramos claro aparecía la casita como de color rojo porque no estaba segura ¿no? exactamente Karim Balbo ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? ¿qué haces si defraudas a Raiz? la respuesta seguramente sea morir de forma espantosa adiós yo voy a subir por aquí y yo llego también vamos allá y no evitamos todo eso vámonos lo bueno también de dormir es que te te da salud te cura te rellena la barra estoy al cien por cien si si mira fíjate ahí se ve otra zona insegura otro punto de si si hay unos cuantos está claro que interesa para eso ¿no? que te pille de noche por corriendo exactamente como muy bajo de energía claro también y te duermes y recuperas también ¿no? supuestamente si vale aquella antena de ahí que se ve esa parece que por aquí mejor ¿no? si uh está electrificada creo que hay alguien dentro seguramente Alexei y puede que su hijo Christoph me aburre que no se interpongan en tu camino tienes que entrar y encender el transmisor sé por dónde se puede entrar pero ¿este coche pinta algo o no? no creo ¿no? no necesariamente vale por aquí yo entraba por aquí por aquí no vale ya sé hay una piedra ahí que sobresale pero hay alguien ahí ¿lo has visto? si son humanos si si ¿qué coño quieres? no tú pasas tú saltas no son hostiles escala la segunda antena bueno pues otra vez escalar la misma operativa que antes si parece que no hay escaleras quizás no vale si está como bloqueada ¿no? está cerrado sí vale va a tocar por aquí ah por aquí por aquí sí a la izquierda exactamente la verdad que las misiones de escala son las más coñazos a mí me gustan más las de acción sí porque a ver sube ahí está ahí está ahora parece que es por aquí sí vale aquí una escalera esta sí está abierta sí hay varias escaleras aquí vas a que están cerradas sí una están cerradas y otra abierta y te obliga a escalar por fuera o vale a ver creo que yo aquí estoy aquí enfrente pero es que no vea sí creo que va a tocar saltar no mires abajo sí parece que este es el camino ¿no? sí espero que subir hasta aquí haya merecido la pena yo también lo espero yo creo que sí porque hay una luz roja sí parpadeando vamos a ver y esto ahora es aquí enfrente ¿no? sí yo apostaría que es por ahí y se sigue igual a ver y ahora a ver aquí hostia usted tiene que ir a la derecha y saltar hacia atrás cuando vaya aquí no estoy vale eso ya queda menos por aquí esperemos que haya una tirolina para bajar sí suelo haberlo y ahora joder hay que subir hasta arriba el tono ojo nos está marcando abajo sí es que a ver ahora nos está marcando abajo es que para bajar es con el lo mismo ¿no? el el R1 en esta planta vale ya lo he encontrado es que a estas horas de la mañana no se puede hacer Karim el segundo transmisor ya está operativo funciona Karim ¿me recibes? alto y claro buen trabajo sabes cómo volver ¿verdad? sí bueno menos mal vale creo que vamos a llegar allí y casi allí podemos cerrar el capítulo hoy creo más o menos vale podría estar bien ¿no? mira aquí hay una tirolina bien y ya es seguir recto para allá sí porque de hecho no ha dejado casi la propia base hostia tú sabes que esos tíos tienen una bombona de gas en la espalda de oxígeno si le golpean la bombona explotan no pueden entrar ¿no? las antenas no me lo ha dicho Brecken ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla bien hecho carnitas nos has ayudado a todos pero sobre todo al doctor Cere y al doctor Kanden por fin pueden comunicarse sin interferencias nos vemos en la torre rescatar a prisioneros sí más eventos a teorío sí está abajo ¿no? sí debajo de la casa sí 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 ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? Está lejos, ¿eh? Sí, sí Te pasa gran parte del juego Comiéndote, la verdad es que sí Joder, tío No, a ver Oye, Crane Si quieres un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de ver contigo Sí ¿Quién? Hostia, hostia, ¿te ha matado? Sí, sí Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Oye, qué pasa Cuidado Ah, te puedo curar A ver Mira, te he curado Sí, sí Sí Qué curioso Usando tus propios, ¿no? Pues no sé si me ha gastado botiquín o no Bueno, ya hay que entrar aquí Vamos a ver a ver a Don Rice Sí, vamos a ceder A ver qué recompensada Así va a merecer la pena Sí, sí, sí Así va a merecer la pena escalar a Tom Rider Sí, lo que va a dar la antigena en todo caso A ver, a ver, a ver cómo se comporta Bien No solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la antigena? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas Te daré la antigena cuando yo lo diga Ni antes, ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de antigena Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida Que no voy a perder el tiempo contigo Bueno, pues vamos a tener que seguir trabajando Un poco más para este tío, ¿no? Sí, eso parece Descubre cómo se llega a los asentamientos Pues nada Aquí lo podemos dejar por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí Prácticamente Hemos hecho las misiones ¿Ya con este hemos acabado? ¿Con este amigo? ¿O queda algo? No, todavía queda más, sí Un poco más para terminar con él, ¿no? Sí, ha pedido otra cosa más Vale, pues aquí lo podemos dejar entonces Sí, yo creo que está bien Muy bien Pues nada Nos veremos en el siguiente capítulo, ¿no? Exactamente Y si queréis Si queréis nos podéis dejar algún comentario Si os apetece Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Muy bien, chicos Hasta luego Hasta ahora Hasta luego 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 Hasta luego